Pancarta, unión compromiso, lo que le pide la afición sevillista a sus jugadores. Atención ahí a Javi Guerra, que acaba sacando el centro. El mal despeje de Crondel y el remate final lo ha salvado Sergio Rico. De nuevo la acción. Vamos a ver el rayo vallecano que lo vuelve a intentar ahí con Josabet, el ex del Sevilla. Frenado por este hombre. En una acción a la contra. Ahí está Javi Guerra. Y ahí levantándola el brazo Josabet, el error de Crondel y cómo acaba sacando ahí.